En la región de Antofagasta nosotros tenemos un serio problema en materia habitacional, dado que durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera no se construyó ninguna solución habitacional. Lo que tuvimos en ese tiempo fue mucha gente que tenía el subsidio en la mano, pero que estaba en posibilidad de poder adquirir o acceder a las viviendas sociales. En esa línea, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, se hizo un esfuerzo bastante serio para poder reducir el déficit habitacional de la región, cosa que no se logró suficientemente en atención a que aumentó la cantidad de ciudadanos que pedían una vivienda en la región de Antofagasta, también por la migración interna y externa que se había producido hacia la región. Y esto llevó a que en la región de Antofagasta aumentara el número de acampamentos sustancialmente en los últimos años. Los anuncios que ha hecho el actual ministro de Vivienda creemos que van a ayudar en parte a paliar este déficit, pero creemos que hay que tener otro tipo de medidas que sean mucho más arriesgadas y que efectivamente permitan reducir el déficit habitacional de la región de Antofagasta. En esa línea, esperamos que el gobierno central respete el convenio de programación que se hizo con el gobierno regional de Antofagasta para entregarle más recursos al servicio para construir vivienda. Creemos también, por ejemplo, que hay que pensar en una línea que permita la autoconstrucción de vivienda o pensar en otro tipo de materiales para la construcción de vivienda y no como se están haciendo el día de hoy. Dado que se sigue con la cantidad de subsidios que se entrega en Antofagasta, va a ser imposible resolver el déficit habitacional en los próximos años. Los focos más urgentes, sin duda, es disminuir y terminar con los campamentos que existen, especialmente en la comuna de Antofagasta, porque hay muchos campamentos que se han instalado en zonas de riesgo aluvional, sobre la línea de inundación que tiene la ciudad, así como también en zonas de peligro, respecto a las cuales hay que sacar a estas familias de forma tal de que no corran riesgo. Asimismo, también hemos visto que tenemos una cantidad importante de campamentos que se han formado por extranjeros que han llegado a vivir a nuestro país y al no tener posibilidades de acceder a una vivienda, se han tomado terreno y hoy día tenemos una cantidad importante de campamentos integrados solo por extranjeros. Entonces, el principal foco debe estar dado en ir terminando con los campamentos por las condiciones en las que están viviendo estas familias, muchas de ellas en zonas de riesgo, pero también tenemos que preocuparnos de las familias de clase media que vienen años postulando una vivienda y no han podido conseguirla.